¿Qué onda Facita? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente aquí a mi canal de YouTube En esta ocasión voy a grabar un tutorial de cómo subir mods a lo que es la famosa workshop Antes que nada, porque sé que va a haber comentarios por ahí que van a decir Bueno, si antes tú y el Joselito le tiraban hate a los de la workshop ¿Por qué ahora están subiendo el contenido? Para aclarar, pues el hate lo vamos a seguir tirando, no nos vamos a retractar de eso ¿Por qué? Porque a veces, yo no voy a decir que todos, porque hay personas que sí son muy respetuosas Pero la mayoría vienen como que exigiendo que uno suba el contenido a lo que es esta plataforma Y pues yo prácticamente trabajo para los que tienen computadora, quizás escuchar a Mamón y van a decir Ya está ahí con sus desmadres, pero pues no es así la onda O sea, no me interesa a mí como que abarcar ese mercado de lo que es esta plataforma O sea, ya quien se dio cuenta de lo que hay, pues ahora Entonces, pues esa es la razón por la cual a veces nos llegan así como que siguiendo dando órdenes De que suba el contenido o alguna cosa O sea, pues no, también yo digo que si queremos ayuda o queremos alguna cosa Pues hay que llegar en buena onda, o sea, pues para que uno los trate bien también, ¿no? No está con ese relajo, pero bueno Antes que otra cosa también, quiero pues aprovechar en este video Para dar unos agradecimientos pues a las personas que nos han apoyado Y pues nos metieron en este mundo de lo que es el Z-Modell Para que, pues ahora sí, no olvidarse, como dicen, de dónde viene uno Y pues quiero dar las gracias a lo que es el Compas Destructive Al Chaneke, JB Simulación Al Oliver Gaming, al José Lito Ellos, pues, me han compartido partes de su conocimiento Y que he ocupado aquí en Z-Modell Y pues a través de esas enseñanzas, pues yo también he descubierto otras cosas Y bueno, de hecho, pues este tutorial se trata de eso De compartirles un poco de ese conocimiento Aquí el José Lito presente fue el que, con la wiki de CSS Pues, este, nos compartió ahí como subir el contenido Pero, pues ya, lo que es corrección de errores y eso Pues hay que irle buscando, ¿no? Y es lo que, de lo que vamos a hablar en este tutorial Tal vez a lo mejor en el tutorial se va a hacer un poquito extenso Pero voy a realizar paso por paso para que ustedes no tengan esos errores O, más que nada, compartirles, ¿no? Esos datos Hay foros en donde uno puede buscar los códigos de errores Que nos arrojan la workshop Y, pues, todo el contenido prácticamente está en inglés Y ninguno como que da una respuesta acertada Quizás para otras personas hayan encontrado alguna solución La verdad, yo no tuve esa suerte Pero buscando, pude encontrar la forma de cómo solucionar esos errores Porque prácticamente el mod funciona bien Pero, pues, la plataforma se pone nena Y, ¿saben qué? Yo no puedo aceptar tu contenido Y por eso te estoy arrojando este mod Bueno, yo ahorita voy a subir Lo que es un remolque GNC Este remolque GNC Yo que ya tengo el Zmodelio abierto Y nos arroja unos errores de DDS Prácticamente, hasta en los camiones de la base Cuando nosotros los descomprimimos Nos arroja esos errores Porque las rutas las va a tomar de la base Y para que en cada actualización Por alguna configuración o algo No afecte eso al juego Entonces yo se lo voy a dejar así Sin que tenga esos DDS Esos Tobe Hotel Mod Para que en automático Los tome de la base del juego Voy a abrir aquí lo que son mis materiales Y aquí en mi lista de materiales Si se dan cuenta Nada más existe una ruta No es como otros mods Que a veces los abrimos Y que tienen un montón de rutas Y un montón de materiales ahí Como decimos vulgarmente Trae un reguero Y en texturas Igual Las texturas nada más vienen en una sola ruta Aquí lo tenemos Bueno, estas son las que marcan el rock Que, repito Son las que va a tomar de la base Ya tengo el mod abierto Para ser organizados Con nuestros materiales Y nuestras texturas Yo por ejemplo Me voy a llevar aquí Al inicio del mod Y esta es la carpeta En donde no me está detectando Los DDS que hacen falta Yo esto siempre lo hago Es borrárselo Para que en automático Lo tome de la base Me voy a llevar Bycol Trailer Omnit GNS Gas Y aquí yo tengo Mi carpeta de materiales Y de texturas En la carpeta de materiales Pues encuentro Todo lo que son los materiales Y en las texturas Su respectivo DDS Y sus TJ ¿Cómo podemos ser organizados Para tener todo esto? Los materiales Y nuestras texturas Un ejemplo rápido Supongamos Yo me voy a ir aquí A lo que es las valijas Voy a jalar Este material de luces Y lo voy a copiar aquí Voy a volver otra vez A lo que es el accesorio Y este sería El DDS De lo que vamos a ocupar Listo Como eso estaba En otra carpeta Es obvio Que me va a generar Otra falta Aquí está GNS Gas Texturas Light Luces Aquí está No era la Bueno Esta es la que vamos a ocupar La anterior Está bien Aquí tenemos la ruta Que dice Bycol Trailer Omnit Upgrade Valejas Texturas Luces Era el nombre De la carpeta Lo que yo voy a hacer Aquí Para detectar Si por ejemplo Tengo algún error Ahí Que no sé En donde esté Los TJ Y los DDS Yo me voy a ir aquí A mi material Y bueno Si no sabes Cómo abrir el material Para que salga Por ejemplo El punto mat Yo me voy a ir aquí A vista Y Le voy a dar En extensiones De nombre de archivo Para que salga Lo que es El formato Del archivo Que queremos abrir Le vamos a dar Clic derecho Le vamos a abrir Con El blog de notas Y le damos a aceptar Y eso sería todo Entonces ya prácticamente Aquí nos muestra Nuestras rutas Y Lo que yo voy a hacer Aquí Es que por ejemplo Esta de cromo Copio la ruta Y Aquí en luces Copio esto Lo dejaría así ¿Para qué? Porque voy a tomar Lo que es el TJ De luces Y luces más Es archivo Guardar Texturas Voy aquí otra vez A luces Y Voy a dejar La misma ruta GNC gas Texturas Y ocupamos Lo que es El mask Luces mask Así queda De esta forma Ya guardamos Y ahora si Nos vamos al Zmodeler Y en materiales Yo le voy a dar Cargar el material Me voy a lo que es GNC gas Materiales Y era el de luces Yo le doy Que lo cargue De la ruta Que esté bien todo Y le doy Y ya Aquí está Lo que es el material De luces Que yo quiero cargar Las texturas Aquí ya me aparece La ruta Me aparecen Los DDS Y no me bajó Ningún error Porque Ahora si Hicimos el proceso Correctamente Si nosotros Queremos Que todas las texturas A la hora de exportar Ya vayan en una sola ruta Yo lo que hago Es darle aquí En alt textus Y voy a seleccionar Todo Y nada más Voy a descartar Lo que es Vicle reflection Y fusil reflection Porque esos Son de otra ruta Yo lo que hago Es jalarlo aquí A esta ruta De GNC texturas Le doy dimmys Quedaría De esta manera Y ya Nada más Este No sé Si por ejemplo Voy a utilizar varios materiales Voy a agregar Otras piezas Etcétera Pues lo mismo Para cualquier Este Para cualquier accesorio O por algún remolque Que quieres hacerlo Así ya se funciona Para un camión Para un remolque Etcétera O sea Entonces este es el proceso Que se tiene que hacer Yo así trabajo Para que Porque a veces Bueno Cuando yo no sabía esto En los mods Que yo editaba Pues a veces uno Desconoce estos temas Y empieza uno Como a jalar materiales De otros lados Y después se hace Un reguero de texturas Y a veces pesa más el mod Por texturas O por materiales Que por Lo que realmente ocupa Pero para que sea Uno organizado Y no tenga unos errores A la hora de subir el contenido Hay que hacerlo de esta manera Yo aquí Pues ahorita Yo lo voy a borrar Porque pues nada más Fue un ejemplo Para este Realizar este proceso Ok De todos modos Ahorita Nos va a arrojar Un error De que esos Este Esos DDS Que no existen O perdón Que están ahí Que no los ocupa Me va a marcar Y me va a pedir Que yo los vuelve A ver Entonces voy a traer El GNC Importar Y pues ahí quedamos Ok Supongamos que ya dejamos De trabajar con nuestro mod Ya hicimos todo Lo que es La edición Ya modificamos todo Ya exportamos Y lo vamos a Subir a la web Yo aquí Tengo el programa Y se les dice Workshop Y listo Yo aquí Debo de seleccionar La ruta Que sea American Truck Simulator Me dice De que Que archivo serán Yo aquí Yo ya lo tengo Ya está registrado A mejor que GNC Pero si es uno nuevo Yo voy a generar Una Este En una carpeta Es documentos American Mod Y para Generar O para subir Un mod a la workshop Hay que tener Esta carpeta Que se llame así Mi mod Así como está aquí Y debe Llevar Estos archivos De hecho yo Esto se los voy a compartir Ahí en la descripción De este video Para que ustedes Lo tengan Y adentro de la carpeta De Universal Va a ir lo que es el mod O sea lo que es Definición Material Y aquí tengo el remol Que GNC Ya listo Pero ustedes Van a Este De cualquier mod Que vayan a subir Tienen que Meter aquí Todas estas carpetas Para que les funcione Ok Entonces yo voy a seleccionar Lo que es el remol Que GNC Prácticamente aquí ya Está la ruta Y selecciono Por ejemplo Si lo voy a agregar Sería de esta manera American Truck Mod Y nada más voy a seleccionar Lo que es la pura carpeta Que dice mi mod Aquí está Les doy seleccionar carpeta Y debemos tener Una imagen Dice que la imagen Debe estar en una resolución De 640x360 Yo aquí ya la tengo Ya está creada De hecho Cuando voy a propiedades Le doy en detalles Y aquí está la resolución 640x360 píxeles Yo prácticamente Ocupo CorelDRAWG Para realizar Este tipo de ediciones De lo que son las imágenes Pero si tú ya sabes Si utilizaba el CorelDRAWG Pues ya nada más Control A Aquí voy a Seleccionar ese archivo Le doy que sí Reemplazar Y ya sería todo esto La resolución es Que me está pidiendo 640x360 Ok Y aquí le muevo 640 Y 360 Ya estaría Mi imagen creada Igual Busco la ruta Aquí ya tengo la ruta Selecciono el nombre Y listo Me pide Que yo ponga un nombre Bueno Aquí está Mi amor Que es GNC En visibilidad Me dice que si lo quiero Privado Para mis amigos Nada más O para el público Yo en este caso Pues nada más Lo tengo aquí Para mis amigos Y debe de llevar Una descripción Aquí está mi descripción De lo que es el mod Y en el tipo Requerido Por ejemplo Si es un camión O es un trailer No Porque aquí es un trailer Ok Ya rellenados Todos estos campos Le doy en Hublot Espero Y me arroja Estos errores Estos Por lo regular En mi primer mod Que yo subí Me arrojaba otros Pero En este tutorial Yo les voy a explicar Que es lo más común Prácticamente Aquí me está diciendo Que yo En una definición Dice Default Secas Está Buscando En lo que son Los íconos Esa imagen Es el logo Pero como no está Pues me está saliendo Ese Entonces prácticamente Es que yo ahí Copié una definición De otro mod Que edité Y a veces Lo que hace uno Para facilitarse las cosas Es traerse otras definiciones Y nada más modificarlas Pero lógicamente En el juego Pues no te van a marcar Estos errores Pero pues aquí No nos está marcando Y pues hay que solucionarlo Ok El siguiente error Que nos dice Es que en el manifest Tengo yo un candado Y ahorita voy a Volvar esa línea Para la incompatibilidad Entonces ahorita Vamos a solucionar Primero esto Yo aquí En lo que es El mod Voy a ir a material Y yo aquí tengo Lo que son mis Este Mis iconos Ya creados Voy a copiar Lo que es el nombre Sería Gas01 Cambiar Nombres Copio Voy a mi mod Universal Sería Dev Bycon Sería TrailerOwnet GNS Gas Y aquí en el body Es el error Esta default Secas Es uno Guardar Y también en el chasis Tengo ese FAUSEC Gas01 Guardar Y listo Me vuelvo a ir a lo que es El El Este El programa Le doy a abortar Y vuelvo otra vez a cargar Ok Y Ya no me está Este Dando ese problema Aquí Y cierro esto Para que nada más me salgan los errores Y ahora vamos a corregir Lo que es el manifest Ok Me voy a lo que es el manifest Y Aquí Bueno en mis mods hay un candado Para las compatibilidades Yo Tengo que abogar esto Y Wow Otro error Que a veces En el manifest Tenemos mal este nombre Debemos de manejar los nombres correctos Para que no nos marque esos errores Prácticamente Eso es lo que Nos está abogando ahí En el programa Es el LFO que nos está marcando Vuelvo otra vez Ok Y Me dice Que aquí yo tengo otro archivo Esto es cuando ya se trata uno de eliminar los archivos que no está ocupando el mod Me dice que el template aquí no lo ocupa Ok Entonces yo me regreso a mi mod Y pues aquí está el template Lo agarro Lo vuelvo Pues es un archivo que no está ocupando Y por eso me está marcando Vuelvo a hacer otra vez el proceso Ok Me dice Que aquí Lo que somos El cromo Y Estos Tvj No los está ocupando Entonces yo lo que voy a hacer ahí Es ir a la ruta Y eliminar ese material Aquí se dice que es este Bueno aquí Este error que me está marcando Estos son para lo que yo estaba repitiendo anteriormente Aquí yo tengo un error Bueno ese error yo si lo dejé Pero ahorita lo vamos a solucionar Yo aquí le doy a abortar Y me voy aquí al Zmodel otra vez Como los cargos son invisibles Para ese tipo de remolque Y aquí en cargo Me doy a importar Y me dice que no tiene asignado un material Por eso es el error Prácticamente como es un pequeño tornillito El que va a ir adentro del remolque Pues no va a aparecer Y cuando estos modelos tienen errores de texturas Pues aparecen así en color rojo Y dice texturno Pero como es demasiado pequeño Pues no se alcanza a ver en el juego Entonces yo no tengo ninguna textura Ningún material aquí asignado Pero yo nada más lo que voy a hacer Es darle bofado aquí Y cargar otro material Vamos a cargar De la ruta de aquí de materiales Vamos a cargar el material de sombra Load Y ya nada más Vamos a asignar Lo que es el La sombra A ese A ese acceso Sombra Apply Y listo Exportar Cargo GNC Exportar Y ahorita nos va a marcar otro error Del punto back Que son los archivos que nos genera Zmodelo Y cuando exportamos muchas veces Bueno Otra vez Upload Ok Bueno Ahorita Vamos a Bueno Yo aquí estoy trabajando Con este mod Prácticamente Yo nada más Voy a copiar Sabes Sé que a lo mejor le estoy dando mucha vuelta aquí al asunto Pero Pues es mejor hacerlo así Para ir detectando los errores Y no Ahora sí Volvernos a Estar equivocando O estar utilizando Voy otra vez a lo que es aquí Mi mod Busco lo que es la La carpeta Y Universal Borro esto Porque esto Yo no lo estoy tocando En lo que es el Zmodel Yo ahí estuve yo Corrigiendo errores Ok Entonces Borro lo que es el template Y Aquí el manifest Bueno Estos errores Como ya Ya los tengo grabados Ya los voy a Ir corrigiendo Ya sé que es lo que me está marcando Error WIET Accesorio G01 Cambiar nombre Y Me voy a llevar la definición DEV BICOL TRAILLEBOBNET GNSGAS BODY Lo que podrían hacer también Es de que cuando Yo Bueno yo ya me acostumbré a trabajar de esa manera Como que ya tengo yo una copia de seguridad Pero Ustedes pueden Y En la ruta Para que no estén haciendo ese movimiento Eh Trabajar con el Zmodeler Y estar modificando el mod Que verdaderamente vamos a subir Yo aquí prácticamente estoy trabajando Sobre lo que ya tengo Pero para no estar generando Un montón de cosas ahí En el En Devotas Aquí en el Z Tengo que estarlo desinstalando Instalando nuevamente Mejor lo hago así Pues otra vez Me voy a cargo Bueno Prácticamente Yo creo que este Quedaría solucionado ahí Y vuelvo otra vez En ese gas Cargo Y eliminamos Abort Dubloat Ahora Aquí me está diciendo Que En la carpeta De NFENDER Estos Tovj No los ocupa Ni pintura Ni lo que es Metálico Entonces yo Lo que voy a hacer ahorita Es borrar Ok Vuelvo al mod Sería Bycore Trailer Ofnet Upgrade NFENDER Texturas Y dice que Metallic Ni pintura Los ocupa Lo borro Y nuevamente Abortar Dubloat Ok Y se dan cuenta Ya nada más Tenemos dos errores Dice que Lo que son Las luces No las está ocupando El tovj Bueno Me voy nuevamente A lo que es el mod Serían texturas Y el de luces No lo va a ocupar Luces 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 Aquí está Elimina Y listo Abortar Oblot Y listo Y aquí ya me da La opción Para continuar Y para que se cargue El mod En la plataforma De hecho Yo ya lo tengo cargado Y ya bueno Vamos a darle Le voy a dar continuar Y a lo mejor Se tarda un poquito Le doy continuar Ya me dice Preparando contenido Subiéndolo Y aquí vamos Esperamos hasta que termine Prácticamente Estos son los errores Comunes Que presentan Algunos mods Para suegros Ok Ahora yo me voy Aquí a Steam Y aquí está El remolque Y nada más Yo cambio la visibilidad Si lo quiero poner Al público Privado Para mis amigos Ya nada más Se suscriben Y pues ya Se descarga A mí me gustaría Compartir este remolque Y dejarlo Hacia el público Pero ya se relajito Que se cargan Que andan ahí Reportando los mods Y todo ese show Y luego los Tuman en las plataformas Y a nosotros Nos caen infracciones En Steam O sea ya mejor Lo dejamos así O sea ya mejor Les estoy compartiendo El tutorial Para que Pues quien quiera Aventarse a subir un mod Pues ahí está Otro error Que también presenta Ahorita a mí No me presentaron Estos errores Porque ya ese mod Ya estaba arreglado Lo que también Uno hace Los errores Que uno puede cometer Es que Yo aquí me voy a ir al mod Uno Cuando Vas a copiar Un material Supongamos Que yo me voy a traer El mismo material Ese de De luces ¿No? Lo copio Y ya me voy A A lo que era GNSGAS Y aquí lo voy a poner Y supongamos Que lo pegamos Lo que hace uno Cuando abre Uno de estos archivos Con el blog de notas Y yo les doy Para cambiar la ruta Les doy wadab Y también lo hago Para los tobej Y uno guarda Los cambios Prácticamente uno Lo que hace Es destruir El material Y los tobej O sea Se podría decir Que lo estamos destruyendo Pero en realidad El juego Si lo lee Pero la plataforma Nos está detectando Ese error No recuerdo el nombre Porque ahorita No me está sucediendo Pero A veces Esos errores Que salen Cuando lo damos En la lista De los materiales Que nos arroja Dice Algo acerca De reconvertir El material En un foro Decía Que prácticamente Cuando se son En esos errores De reconvertir El material Es de que Nosotros Cambiamos las rutas O alguna cosa Pero no es eso Sino que No es necesario Cambiar las rutas O componerlos Si se dan cuenta A veces Los mods Por ejemplo Yo aquí en mis mods Si se dan cuenta Y no viene la carpeta De automata A mi no me gusta Trabajar así Me gusta que cada Accesorio Por ejemplo Cada carpeta Venga con sus materiales Y sus texturas Precisamente para Después Cuando nos pasen eso Pues no está viendo La carpeta de automata Cambiando rutas Etcétera Mejor Se me hace más fácil Trabajar así Y lo que dicen Que a veces Que cambias de automata Y pongas Los accesorios Pongas sus carpetas Sus materiales Sus texturas Pero Si puede funcionar Pero lo único que hay que hacer Nada más Cuando uno modifica Los materiales O los Tvj Con ese Con el blog de notas Nada más hay que Importar Y exportar nuevamente Con el Zmodel Así como lo que estoy haciendo ahorita O sea Importo el header El remolque O el cargo Y vuelvo a exportar Exporto Y ya se corrige Lo que es ese Ese archivo Vamos Quizás Repito Se puede hacer un poquito Más largo el tutorial Pero pues lo vamos a hacer Para que chequemos Esos errores Prácticamente aquí Ya el remolque Ya está Y vamos a intentar Con otro mod Va a quedar La pantalla en blanco En lo que lo busco American Mod Y vamos a intentar Con las pipas Cryogénicas Que era lo que tenía Todos los buses De BMX Sería en mi mod Universal Y eliminar Listo Aquí yo voy a intentar Con otro mod Con las famosas Pipas Cryogénicas Pero no famosas Me mueven un pinche mambo A ver Quito los archivos Que no ocupo Y prácticamente Aquí en manifest Quito la línea Correjo aquí Para que no haya error Archivo Guardar Archivo Guardar Y listo Y nuevamente Entonces Aquí prácticamente Ya no sería el remolque GNC Aquí ya serían Las pipas Cryogénicas No sé por qué Tengo dos Pero bueno A ver Pipas Cryogénicas Le voy a dar Un bloant Ok Y aquí están Los errores Y por aquí Debe decir Algo de Los materiales Debe convertirlos Un chasis Negro Aquí por ejemplo Aquí está un archivito Que no ocupa Este fob Que me están Marcando aquí Es de De los iconos Igual a este No, no me está Apareciendo ahorita Pero el día que subí Las pipas O sea Cuando realicé La publicación Me salía Pero bueno Si le sale ese fob De que De los materiales O por ejemplo Si ya borraron Todo lo que son Las texturas Los materiales Que no ocupa Y le sigue pasando Ese error Nada más Vuelvan a Importar El modelo Y exporten Otra vez Con este modelo Para que Como que se Corrijan O sea Prácticamente Carga los materiales Este modelo Lo repara Y a la hora De exportar Nuevamente Ya guarda Los cambios Otra cosa Que cuando Ustedes Hagan sus texturas Háganlas De forma Este Por ejemplo Yo aquí tengo Este DDS De calcomanías Lo estoy abriendo Ahorita Y Guárdenlo en tamaños Que le den La forma cuadrada Que sea 2048 Por 2048 Ocupen Medidas Que se ocupan Ahora si Como por ejemplo En el sistema binario Que son por múltiplos Que por ejemplo Es este 64 128 256 512 1024 2048 4096 Y háganlo así 4096 Por 4096 2048 Por 2048 Etcétera No manejen así Hacerlos rectangulares Por ejemplo Como 2048 Por 1024 Porque igual Les va a marcar Un error Y les dice Que el formato De la Textura No la está soportando Y esa es la forma Para corregir Las texturas O sea Prácticamente Guardo mi textura Y la exporto Con esas medidas 2048 2048 O 4096 O decir Prácticamente Ustedes elijan El tamaño Pero yo les recomiendo Usar eso Y pues prácticamente Eso sería todo Es lo que a mi Me ha pasado Y pues era lo que Yo les quería Compartir Pues ahora si En resumen Si van a subir Un mod O están Ya saben A utilizar El Zmodel Háganlo De esta manera Por ejemplo Si van a hacer Un modelo De cero Sean organizados Con sus materiales Sean organizados Con sus texturas Ahora si van a subir Algún otro mod Para aclarar Sean respetuosos Respeten el trabajo De otras personas O sea No Que porque liberaron Un mod O que Lo quieren hacer La maldad Y subirlo Ahí a la plataforma Bueno a mi no me afecta No háganlo Luego veo que andan ahí Diciendo que Están uno llorando Ese relajo Nada No sé O sea Al final Dan a conocer El trabajo Pero pues si Hay otras personas Que si se molestan Cuando pasan esas cosas Porque pues es su trabajo Y pues deben De aprender a respetar O sea Si lo van a subir Pídanle permiso Al que Creó el mod Para que no se vean Envueltos Hayan problemas Y si ya saben Trabajar con el Z model Y ven que el mod Trae mucho relajo De texturas Mucho relajo De materiales Yo les recomiendo Hacer eso De agrupar Sus materiales Agrupar sus texturas Para que Y ir limpiando el mod Y no dejar así Ese reguero Para que pues no tenga Todos esos errores Porque hay mods Que en mi mente Tienen hasta 25 mil errores Bueno me han platicado Yo no lo he visto Pero si Así le creo a esa persona Que me contó eso Y pues hay otros mods Que si La verdad Por ejemplo Como si yo quisiera El cascada Hay un ejemplo El que debería en Youtube Sé que ese mod Me va a bajar Un buen de mod ¿Por qué? Porque pues eran Mis primeras ediciones Yo todavía no sabía Trabajar de esa manera Pero pues así está El rollo Así Chequen el tutorial Yo pienso Que está bien explicado Así que yo no sé De hacer los tutoriales ¿No? Me quita mucho tiempo Y pues también me da flojera ¿No? Pero Veanlo Espero que les funcione Y pues a veces También Pues hay que echarle coco ¿No? Porque a veces Como que estamos Acostumbrados a que No nos gusta batallar O sea queremos Ahí que rápido Las cosas Queden No queremos Ver todo el video No leemos O sea nos da flojera Leer a veces A veces yo pongo O explico ¿Saben qué? En las publicaciones En tal lado Hace esto Pasa aquello Y me dicen ¿Y cómo los descargo? ¿Dónde está? O sea No manches Ahí arriba está en la descripción O sea Lean Para que no haya esa confusión ¿No? Voy a desactivar los comentarios De este video Porque Sé que a lo mejor Hasta lo pueden reportar Y lo pueden tumbar Y si lo hacen Pues yo lo vuelvo a subir Y lo subimos a Facebook O a otro lugar El chiste es compartir Ese conocimiento ¿Ok? Pues bueno Ahí está Ándale exactamente Para que ahí en la madrugada Antes de ir a ver los videos Pues órale Antes de ir a visitar A Doña Manuela Vean ahí Tomen unas clases De cómo subirlo ¿No? Pero repito Esos son los errores Que a mí me pasaron Para subir un mod No sé con otros mods Que otros errores Pero sí Lo que pueden hacer Es buscar en los foros Por ejemplo De Blender De Z-Modeler A ver si encuentran Una solución De cómo corregirlos Yo la verdad No encontré O sea Siendo sinceros Lo único que decía Era de reconvertir Los materiales Pero pues yo no entendía Ni qué show O sea que probando Nada más Ahí había él Reparando un mod Que un amigo Me pidió Que crasheaba Fue que me di cuenta De ese Es que uno está Modificando aquí las fotos El juego sí lo lee Pero pues aquí La plataforma Se está poniendo Coñosa Entonces Hay que hacerlo así Pueden importar Y exportar Y ser organizados Con eso Para que pues No tengan ese problema Y pues bueno Espero que más adelante Pues yo les pueda Seguir compartiendo Más tutoriales De hecho Ahorita Me voy a Cortar este video Voy a subir otro En donde He visto que tienen Problemas Para meter Motores A los camiones Hay camiones Que vienen bloqueados Y no pueden ver las rutas Y les voy a Enseñar un tip De cómo ver las rutas Para que ustedes Puedan agregar sus motores O bien Los mods que no vienen Estén bloqueados Pueden abrirlos Y buscar la ruta Yo les voy a enseñar A colocar Los motores A los camiones Para que pues No estén batallando Ok Bueno pues cuídense mucho Y pues hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!